Líder social y comunitario nacido y criado en el municipio de La Dorada, especialmente en el barrio Las Margaritas, donde crecí. Y quiero hacerles una invitación muy cordial y muy respetuosa a todo el barrio Las Margaritas, los barrios unidos, Cabrero, Santa Lucía, Obrero, y a toda la comunidad en general de todos los sectores del municipio, a que nos acompañen en el recinto de la democracia municipal, en nuestro consejo municipal, para que hagamos acto de presencia en el segundo debate, en plenaria, del proyecto del polideportivo, el barrio Las Margaritas, donde busca declarar de utilidad pública unos lotes para poder construir el polideportivo. Obviamente declarar de utilidad pública y posteriormente comprarlos, adquirirlos. Entonces la invitación es para todos ustedes y sobre todo aprovechar este espacio de esta prestigiosa emisora para invitar a los concejales a que dejemos de lado las diferencias políticas, los colores políticos y que apoyemos esta iniciativa que toda una comunidad por más de 50 años ha esperado un escenario deportivo digno, no sólo para hacer deporte, sino que sea un escenario, un punto de encuentro para la comunidad. Cuando nosotros como líderes sociales vamos a hacer alguna actividad en el lugar, nos toca siempre en la calle, en los andenes, estorbando muchas veces a los carros y motos que transitan por sus calles. Hoy tenemos entendido que ya está viabilizado el proyecto en fase 3 con diseños y estudios y adicionalmente los recursos tanto para la compra como para la construcción. Por favor, honorables concejales, apoyemos este proyecto en pro de la comunidad de las barras Las Margaritas.